Voy a empezar con un caso del día a día, esto es que yo cuando llegar, por ejemplo en lunes en mi clínica, yo voy a ver casos así Un varón de 41 años con una enfermedad de Crohn con 50 centímetros de extensión Diagnosticado hace 13 años, ya utilizó en la orden Infliximab, Adalimumab, Vedolizumab, Ustequinumab Todos optimizados, con dosis optimizadas y recusaba cirugía vehementemente Pasó por un trasplante de medula ósea en 2021, con esperanza que no necesitaba cirugía Pero no controló su enfermedad, él me procuró y dice, ahora tenemos que hablar sobre algo cirúrgico Lo pedimos una entero resonancia que acá está, ya podemos verla, que en la cuadrante inferior derecho Hay mucha captación de contraste, fístulas internas y muchas asas de ilión terminal evolvidas Esto Rafa que hacemos nosotros toda semana, cirugía laparoscópica para enfermedad de Crohn Difícil, con muchas fístulas, con masas inflamatorias, en centros de experiencia es viable, es factible Hacer la cirugía laparoscópica, después hacemos la cesariana, tiramos la pesa por una incisión Que tenemos que hacer muchas veces con 7 u 8 centímetros Pero acá se ve que está toda tombada la masa, una masa extensa, 50 centímetros de ilión terminal Ya con enfermedad penetrante Acá está el hígado y toda la gotera derecha que está toda tombada Bueno, ayer en la cena algunos llegaron un pulpo Nosotros tenemos pulpo todo el día en nuestro cardápio en Brasil Porque este es el espécime, el espécime que teníamos en este paciente Claramente esta es una enfermedad tardía El paciente lo pasó más de 13 años intentando toda la terapia de evitar la cirugía Y en una conversa con él me dice ello Yo recusaba cirugía porque ningún cirugiano o ningún gastroenterólogo me explicó detalles sobre la cirugía Yo pensaba que la cirugía tenía una enelostomía con 100% certeza Y salió de la cirugía sin enelostomía Acá no hay mucha duda porque ese paciente necesitaba cirugía Pero vamos a refletir un poquito 90 años, 1932 Crohn lo publicó el artículo seminal con 14 casos de enteritis terminal regional Estamos acá 90 años después Y no tenemos una terapia clínica ideal Por mejor que sea su tratamiento van a tener fallas Van a tener inmunogenicidad Van a tener que cambiar de biológicos Y van a tener tajas de curación de la mucosa que aún no son ideales Están lejos de ser ideales Y ahora con algunos datos de una forma más moderna Los cirugianos están nuevamente en el partido Tal vez cambiando un poquito de la orden de las cosas Colocando tal vez nuestro carruaje en fronte a los caballos Y con esto, ¿cómo proceder? Estamos volviendo al futuro Porque en 1932 Crohn describió todos sus casos con cirugía de iliocolectomía derecho Y ahora en 2023 voy a mostrar dados a ustedes que mostran La durabilidad y la eficacia de una terapia cirúrgica efectiva Entonces estamos volviendo al futuro No tenemos mucho a discutir en enfermedad Con estenosis fibrótica Que podemos operar Aquellos que no son sometidos a dilatación con balón Enfermedad penetrante Eso no voy a discutir Porque el papel, el rol de la cirugía está muy bien establecido Pero en la enfermedad luminal Con estenosis inflamatoria Localizada solo en hilo interminal Sin enfermedad residual en otros sitios La conversa es otra Claro que no es para todo paciente cirugía temprana O cirugía up front, cirugía inmediata Estamos hablando de este fenótipo Ileitis terminal exclusiva No enfermedad perenal No tiene enfermedad colónica, nada ¿Cómo fue el desempeño de los biológicos a largo de los años? Este es un estudio extremamente interesante Muchas personas no mostran Porque tal vez no haja interés De la industria farmacéutica En 20 años El uso de antitnf y otros biológicos Incrementó sensiblemente Todos estamos de acuerdo con eso Muchos más pacientes que Eran sometidos a hilo colectomía derecha Estaban en uso de biológicos Este grupo cuando comparó Los pacientes que operaron Antes de biológicos y después de biológicos Perseveron que La extensión del espécime cirúrgico No cambió a largo del tiempo O sea Los antitnf no estaban evitando cirugía No estaban reduciendo El tamaño de la enfermedad Estaban solamente retrasando Cirugía e indicación Entonces La cirugía No es más grande o Menor, pequeña En relación a extensión del espécime Pero Si nosotros tenemos Una enfermedad más tardía Vamos a encontrar los pulpos Como les mostré Claramente Esperamos mucho Insistimos con terapia clínica A largo del tiempo Por más que el paciente Estaba bien Se sentía bien La enfermedad progride Y cuanto más tiempo Nos retrasamos Máor la masa inflamatoria Más grande es la masa Más estructuras saudables Son recrutadas El centro de inflamación La cabeza del pulpo Y con eso Sitios saudables De intestino delgado Se pueden ser sacrificados En nuestro servicio Cirugía con más de cinco años De durabilidad Del diagnóstico Hace un incremento De riesgo De una heliostomía En tres veces Por tanto Cirugía más demorada Es más difícil Complica más Y tiene un riesgo De heliostomía De tres veces más grande Este doctor Gerdans Que todos conocen Excelente persona Bueno Pesquisador Líder de opinión En Europa Y en 2008 Vieron con el estudio Top down Ensinaron a todo el mundo Que tempranamente Tratar con biológicos Vaya a controlar Mejor su enfermedad Lo que pasa Es que ese estudio No tenía mantenimiento Porque si tuviera Ese mantenimiento Sería Ainda más impactante Esto fue en 2008 Muchos años Se pasaron Dez años Para ser más preciso El estudio Calm Nos mostró Las más importantes O grandes tajas De cicatrización De la mucosa En la enfermedad De Crohn Acá vemos Que los pacientes Que tienen Curación en la mucosa Con una terapia Temprana Con monitoreo rígido 45% De curación En la mucosa Y eso Atendimos nuestro target Y con esto Estamos satisfechos 45% El concepto De cirugía temprana Se bate con Un top down Pero no es un top down Con biológicos Un top down Cirúrgico Remisión Cirúgicamente Inducida Si resecamos Un intestino La nuestra taja De curación De mucosa Rafa Es de 100% Porque la retiramos La mucosa Y con esto Resetamos Todo el sistema Inflamatorio El sistema inmune Y podemos pensar En prevención De recurrencia Entonces El concepto De cirugía Enfermedad localizada Es muy interesante Todos los conocen El estudio Lyric El primer estudio Randomizado Que comparó Cirugía Contra un biológico Y acá están Los resultados Con más o menos Cuatro años Pero voy a pasar Derecho Para los resultados De cinco años Acá están En la rodilla De la izquierda Podemos ver Que los pacientes Que estaban Con anti-TNF 26% De los pacientes Que operaron Utilizaron Anti-TNF Pero mire Un cuarto Uno en cada cuatro Pero los pacientes Que utilizaban Infliximab 48% Necesitaron De una resección Hiliocólica A pesar del tratamiento En cinco años O sea La cirugía Es más duradora El Infliximab No evita la cirugía Solo la retrasa Probablemente Nosotros Tivemos La oportunidad De estudiar Esto En Latinoamérica De forma Ok Retrospectiva Con todas las limitaciones Que tenemos nosotros Acá está Rafa Con autor Juan Márquez De Colombia Muchos colegas De otros países Acá está El diseño De nuestro estudio Que se intituló Surgical Latam Cuatro países Comparamos Enfermedad luminal Con una enfermedad Complicada Sea por estenosis Fibrótica O enfermedad penetrante Y para sorpresa De nadie Encontramos que Cirugía En la enfermedad Luminal Está asociada A una reducción Muy importante De la morbidad Posoperatoria Complica menos Esos pacientes La taja de Reoperación Y complicaciones Es extremamente Reducida Entonces Ya mostramos Que la cirugía Tardía Complica más A la temprana Complica menos Y los biológicos No evitan Cirugía Muy bien Y ahora ¿Cómo nos comportamos? Este estudio Creo que fue Importantísimo Presentado En la ECO Este año El estudio Predict Dinamarca Con el apoyo Del grupo De Montsinai Un estudio Populacional Para resumir Todo este Algoritmo Voy a decir Que lo pegaron 1.279 Pacientes Con una enfermedad Ileal O iliosecal Exclusiva En todo el país De Dinamarca Que tiene un banco De datos Extremamente Confiante Durante Un año Del diagnóstico Un año De duración De la enfermedad Separaron Los pacientes Entre aquellos Que utilizaron Biológicos Y aquellos Pacientes Que utilizaron Cirugía En este Primero año 581 Pacientes Con resección Hileucólica 698 Y 698 Pacientes Con Antitnf Y acá Podemos ver Los resultados El objetivo Primario Era Una Composición De cuatro Desfechos Y ya voy A listarlos Pero La cirugía Tiene un desempeño Mejor Do que los Biológicos En termos De durabilidad Previsiones De hasta 15 años Después De la terapia Resección Hileucólica Tiene un factor Protectivo De desfejos Negativos En comparación A antitnf Muy bien Acá están Los desfejos Negativos Número uno Hospitalizaciones Ligadas A enfermedad De Crohn Protección De 0.79 Necesidad De corticoides 0.71 Reoperaciones O nuevas Cirugías 0.56 0.7 Mostrando Entonces Que la Performance De la cirugía Fue muy Superior A la Performance De los Biológicos En desfechos Negativos Y concluyó La doctora Agraval Que acá está En la eco Está en el sitio Se puede observar Esto que Hay una reducción De eventos Adversos De un terzo Con la cirugía Se comparado A Terapia Con antitnf Efectos adversos No son efectos De la droga En sí Pero desfechos Negativos Que los mostré Los pacientes Que tenían Una cirugía En un año De diagnóstico Después de cinco años 55% De los pacientes No tenían Necesidad De utilizar Antitnf No tenían Tratamiento Médico Entonces Estos datos Nos mostran La durabilidad De la cirugía Con una estrategia Y nos hace Pensar Un poquito Termino Ahora con Otro caso Un señor De 52 años Que tenía Una enfermedad Isolada De alineo terminal Que estaba En un aeropuerto Una vez Estaba utilizando Asatioprina Para su tratamiento Mucho tiempo Atrás Le involucró Con una sepsis Admisión En el hospital Uno viajó Más Etcétera Llegó Referido Por su gasto Enterólica Diciendo Este paciente Recusa Cualquier Inmunosupresor ¿Usted es loco Suficiente Para operarlo? Yo digo Sí Mándame Es una persona Fantástica Y me colocó Todos sus argumentos Hace 12 o 13 años Procedemos Con una cirugía Laparoscópica Que fue muy bien Estamos ahora Haciendo un monitoreo De este paciente Acá tiene La colonoscopía De 12 años De seguimiento Sin recurrencia Sin medicación Monitoreo Muy rígido Todo el año Hacemos una colonoscopia 6 en 6 meses Calprotectina Este paciente No necesitó De más terapia Claramente Antes que me pregunten La espécima cirúrgica Comprobado Con glomerulomas Con enfermedad de Crohn Bueno Enfermedad luminal Con poca duración De la enfermedad Un root cure Y zero Como se puede observar Por anastomosis Entonces Este es un ejemplo De tal vez Cómo necesitamos Tratar a esos pacientes Hoy tenemos que entender Que los cirugianos Tienen mucha Mucha vaidad Si quieren operar Con robots Si quieren operar Con la paroscopia Si quieren hacer Cirugía rápida Siempre dicen Que tienen buenos resultados Si los cirujanos Dicen que tienen 100% de sucesos No acrediten Tienen que cambiar De cirujanos Esto es muy importante Y esto es muy importante Porque la cuestión De costo Es importante Acceso a terapias Es importante Y hoy Una resección Por ejemplo Hiliocólica Una persona Con razoable Experiencia Se puede hacer Buenísimos resultados En la cirugía En la cirugía moderna De la enfermedad Intestinal Yo creo que La cirugía temprana Se encaja muy bien El cono S No sabemos Ainda Células madre Para enfermedad Perianal Ya mostré En la charla Anterior Pero No adienta Nosotros Tenemos acceso A robots Carísimos Con equipaje Equipamientos Muy caros Si no pensamos Un poquito Y tal vez Una cirugía Simple como esta Que puede ser Hecha aberta La paroscópica O robótica Pueden cambiar La vida De los pacientes Reduciendo el costo Y también dejando Menos expuestos A efectos adversos De medicación Apunto que Un gran amigo De Manu También que está acá Nos habla Un editorial En el Lancet Que dice La cirugía En la enfermedad Hiliocical Una opción Más O tal vez La mejor Lo reto Que tenemos Es este Necesitamos De herramientas Para definir Al momento Del diagnóstico Quienes son Los pacientes Que van a responder Bien a drogas Y quien son Los pacientes Que no van a responder Este que no van a responder Podemos encaminarlos Directo a cirugía Porque van a tener Respuesta muy buena Y este es el recto No sé si es un marcador genético Alguna característica De la enfermedad Pero necesitamos De factores De predicción De terapia Y este creo Que será El mayor avanzo En enfermedad Inflamatoria intestinal En los próximos 10 años Saber Que paciente Va mejor Con que terapia Yo paso Inflixima Pero no responde Paso Todo lo biológico Y no responde Como el primer caso Vamos a operar Derecho Individualización De terapia Eso es lo más importante Y claro Pacientes Tienen que aceptar Un poco Entonces termina Esta charla Diciendo Que la cirugía Temprana Está asociada A excelentes resultados Que son durables Al año Del tiempo Es cirugía Más tardía Está asociada A mayor morbidad Pero Pero si vamos a volver Para una situación Para una situación Del gastroenterólogo Que va a decir Yo no voy a indicar Nunca Una cirugía temprana Yo voy a intentar Droga siempre Tal vez Esto no sea la verdad Tenemos que intentar Individualizar la situación El facto es que hoy En 2023 Una cirugía temprana Tiene que ser Al menos Oferecida A los pacientes Con los datos Que tenemos Para que el paciente Pasa pensar No sé cómo va a ser En Colombia Pero en Brasil Solo quieren cirugía plástica Cirugía de intestino No quieren saber No sé si acá es lo mismo Pero Tenemos que ofrecer Y decir los resultados Que son durables Así termino diciendo Que Volvemos al futuro Y así Como en 1932 Con el Dr. Krohn Describiendo 14 casos De resección Hiliocólica 90 años Se pasaron Y aún Nosotros Estamos en busca De una terapia ideal Para esa difícil Enfermedad Gracias por su atención